La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con participación ciudadana en coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno, llevan a cabo una serie de conferencias tendientes a la prevención de los delitos cibernéticos en agravio de los estudiantes de educación básica, media y superior. Durante el curso impartido por la oficial Verónica Martínez Agrás, Subdirectora para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Coordinación Estatal de la Policía Federal en Aguascalientes, titulado La Violencia y sus Desafíos, en la que estuvo presente el secretario Eduardo Baena Pineda, explicó todos los riesgos que corren los jóvenes y la sociedad en general por el uso de la web. Ante ello los exhorta a ser cautelosos ante cualquier correo electrónico que le soliciten sus datos personales. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández.